Una estación de ejercicio normal, que se tiene. Tenemos que tener estaciones de ejercicio para niños pequeños. Un niño de tres años no puede jugar en un ejercitador de un niño de doce años. Un adulto mayor no puede hacer uso de un aparato para hacer ejercicio que un niño o otra persona. Es por eso que debemos de ver todos los sectores de la sociedad y cubrir las necesidades de todos los, de todas las personas. Todos los mexicanos sabemos que el crecimiento de la población ya no está siendo como antes era. Antes todos tenían diez, doce, nueve, ocho hijos. Ahora ya está muy reducido. Ya ni siquiera el cuatro. El factor va hacia acá. Nos vamos a volver en estos años un país con mayor cantidad de adultos mayores. Vamos a tener que empezar a pensar. Este es un proyecto a largo plazo. Este es un proyecto integral. Se tuvo que hacer esto y empezar a revisar todas las condiciones antes, donde sí puede ir una ciclopista, donde no puede ir una ciclopista. Y se tiene que empezar por etapas. Se tiene que empezar a hacer en esa situación. En esa situación llegamos a la condición actual de la intervención de dos espacios por parte del gobierno municipal. El primer espacio es la calle Fermín J. Villalos. Está la escuela secundaria, el lienzo Charro, la Alameda. Toda la serie de servicios. Tenemos las explanadas, el atrio, la plaza Hidalgo. El museo. Tenemos el callejón Lire. Tenemos la iglesia del señor del huerto. Este es un espacio que va a intervenir el municipio y este es un espacio que va a intervenir el municipio. ¿Cuál es el cambio que va a sufrir? ¿Cuál es? La calle Fermín J. Villalos, lo que se está proponiendo, actualmente si vemos cuántos cajones o cuántos carriles son los que funcionan, en realidad para dar vialidad es un carril. El otro carril básicamente son partímetros y estacionamiento. ¿Cuál es la idea? La idea es generar que este espacio que está de partímetros para estacionarse se genere un espacio alterno donde se puedan estacionar y ese carril convertirlo en banqueta más amplia de un lado y banqueta más amplia del otro lado. Donde podamos tener un árbol que les sombra, donde podamos tener una banca, donde la persona que vende su comida, donde el negocio que tiene ahí una papelería pueda tener afuera una mesa porque necesitan para llenar el documento, la solicitud de ingreso, o vender un café, ya va a tener la oportunidad de ampliar. La idea es comerciantes, semifijos y todo esto tendrán que estar, pero estar en un orden, estar con ciertas características. En ese sentido vamos a lograr unir todos estos espacios públicos, vamos a poder llegar a un área o a la otra y poder transitar con todo esto, sin escalones, sin problemas de agua, sin problema de que el bote de basura que hay aquí arriba es completamente distinto al de ahí abajo y la lámpara de un lado a luz azul y la otra a luz amarillo y la otra no prende y todo esto. La idea es integrar todos estos espacios públicos para tener algo, para tener una imagen, una identidad propia. Esto es un poco de lo que se va a utilizar. Ese era el tratamiento inicial y se empezó a revisar. Muchos de ustedes con los que platicamos dijeron, a ver, se te está pasando algo, yo tengo mi negocio ahí y tengo el problema de que utilizo cosas o tengo que tener que descargar cosas. ¿Dónde lo voy a hacer si es un solo carril y no va a haber estacionamiento? Se empezaron a instalar bahías para poder estacionarse, para estacionamiento de no más de 15 minutos, bajar cosas, subir cosas, se van a poner horarios de descarga. Si yo voy con una persona a la que solo voy a ir, voy a pasar, a dejar o pasar por ella, te orillas, te sube la persona y pasa. El carril va a estar abierto a la circulación para los servicios de emergencia o para los vehículos que van a transitar ahí. Vamos a hablar con total claridad. Esta no es una calle de alta velocidad, nunca lo ha sido en este momento tampoco. La idea es mantener esa velocidad o bajarlo un poco para garantizar. Esto como va a estar al mismo nivel y va a haber mucho flujo de gente. Todos ustedes conocen las horas de salida de las escuelas. Realmente la cantidad de jóvenes que yo veo es grande. Se vuelven ríos de jóvenes y se vuelven peligrosos a la hora de la salida. Todas las banquetas son completamente insuficientes. Entonces, generamos un riesgo para ellos también. Los negocios no pueden funcionar porque la gente sigue caminando o se quedan platicando afuera y todo. La idea es brindar el espacio que es más rápido donde puedan transitar. Los materiales que se están utilizando, se empezó a hacer una revisión de qué tipo de materiales nos pueden funcionar. He sabido de todos, en todas las plazas públicas, cada vez que se hacen campañas para recoger o limpiar de los chicles que se tiran exclusivamente o de colillas de cigarros, es muy complicado el tipo de material que se ocupa, es difícil, se pega, lo tiene que quitar con cacho. Se buscó que el tipo de materiales que fueran cumplieran varias características. La primera, que sean durables, que sean materiales que nos vayan a durar y que vayan a durar mucho tiempo. Segundo, el tema de mantenimiento. Que sea un mantenimiento económico el que nos genere esto. Que no sea un mantenimiento caro. Cuando el mantenimiento es económico, se puede dar más constantemente que si fuera un concepto. Y tercero es que empecemos a generar una identidad. Ya tenemos una parte, el del kiosco, muchas cosas tiene buenas y muchas cosas tiene malas. ¿Cuál fue la idea? Preguntarle a la persona a donde ibas a comer, a la que te encuentras en la banqueta, ¿qué te gusta de ese parque? ¿No está todo bien feo? Ah, ok. A ver, les decía, a ver, algo. No, dicen, ah, pero ¿saben qué qué? Yo lo vi un día en la noche donde estaban prendidas las luces, estaban prendidos los borbollones, y me gustó. Se ve muy bien. Ah, exacto. ¿Qué le gustó? Ah, las plantas que pusieron en tal jardinera, me gustan esas plantas. El tipo de piso me gustó, esto no me gustó. Esto quítelo, eso no, no está bien. Se empezó a nutrir el proyecto, empezó, se empezó a hacer. Desafortunadamente, esta plaza, y vaya aquí. Ya sabe usted cómo le dicen a la plaza, están unos jardines con flores, la gente ahí echa la basura en las flores. Ya dicen que es el panqueón y las tumbas. Exacto. Y es en las banquitas donde nos sentábamos y nos recargábamos, los arbolitos que estaban, la comunidad está al revés, las banquetas horribles, marchadas. Permítame, precisamente este grupo de proyectos viene a eso. Permítame. ¿El estacionamiento va a ser gratis? Permítame. Si no conocemos el proyecto. Ahora, ¿el tema cuál es? ¿El tema cuál es? Empezamos a ver una serie de condiciones que había. El tema de vegetación que teníamos, por ejemplo, el tema de vegetación que teníamos, sabemos que la vegetación es insuficiente la que se tiene. En el tema del andador y del callejón, hay una normativa que nos dice, debes de tener tal cantidad de metros cuadrados, de área verde tal cantidad de árboles tal cantidad, los números que se están manejando están seis o siete veces arriba de lo que nos marcan. Sabemos que hace falta vegetación, entonces pusimos vegetación. En el tema de la Alameda, si bien hay árboles que son ya muy grandes, que son árboles que ya están muy viejos y que en un tiempo van a representar un peligro porque las ramas se empiezan a caer y todo eso se está continuando también el tema de vegetación. Siguiente, por favor. No ven.